...algo despiadado, controlar o no, lo que seré Poner en palabras un mundo tan caótico Buscar el amor sin poder definirlo Tratar de esclarecer lo enigmático Perseguir, percibir, decidir y conseguirlo Energía limitada, masa cuadrada Poderosas ideas de las que no entiendo nada Seréis bellos de existencia tan rara Y oscuridad oculta en el agua más clara La ingeniedad de mi alma se queda en ironía Y mi bondad tan mía, tan solo es villanía Contradicción, mi fascinación La satisfacción es la deducción Tengo que volar Hasta el final Porque el esfuerzo es la fuerza de la vitalidad Irónicas historias han escrito tus manos Paso por horas de descubrimientos por villanos Ya no puedes cambiar su tragedia y lo sabes El sueño cargar ni con la de volar como la sabes A veces te obliga a arriesgarte a lo desconocido El universo es tan inmenso que de que no estás solo te has convencido En sí, ¿dónde estás? Aún no lo sabes con precisión Tal vez todo lo que ves tocas y sientes que es tu imaginación Dimensiones ateras convergen en este mismo espacio Decisiones pequeñas te cambian la vida de un fracaso Asombroso, gracioso, dominido, tan igual y diferente Religioso, mitoso, lógico, científico, no dejas de ser creyente No has contestado lo que te has preguntado Uniscula eternidad por ser feliz con un nuevo opio Mientras sí que está atrapado entre un microscopio Tengo que volar hasta el final La experiencia es la ciencia de la inmortalidad Minúsculas partículas armando cavernícolas Productos avícolas, alimentantes rícolas Minúsculo capítulo de este universo inmenso Caligual, el romántico sabe de perverso Somos el almuerzo conformado de varias supernovas Creciendo con esfuerzo pero en este jardín Todo se poda, odas entonadas Se hace amigos invisible En la realidad otra cosa es deducible Irresistible el sentimiento de la destrucción Que hace un futuro que rosa la ficción La acción de conocerlo habita en tu mente Mientras tu vida se matiza Esperando ya tu muerte Fuerte sobrevive con voluntad y células Abrir a las y ojos como las divélulas Disfrutando el tiempo sin necesidad de cacho De la facción de este momento en la policía en el espacio Tengo que volar Hasta el final El esfuerzo es la fuerza de la vitalidad Querer, tener, el poder del saber Romir y medir para etiquetarlo Negar o aceptar y complementarlo Al fénixfer de las cenizas emerger La esperanza nos espera Allá en la ensoñación construyamos la escalera Con imaginación, sin metodología Ni psicología Límites en función de paradójica entropía Una teoría que lo explique todo Una última pregunta Una última respuesta Una autodestrucción Que acabé con todo Ya vamos al final De la apuesta total Rosas y plegadores Merecido o el final De la eternidad Merecido o el final De la infinidad ¡Bravo! Un poco de payas aquí ¡Gracias! ¡Gracias!